La Universidad Abierta de Recoleta, UAR, es una iniciativa educativa del Gobierno Comunal para producir, intercambiar y distribuir conocimientos y saberes de forma innovadora, cuya finalidad última es la formación de una ciudadanía crítica y transformadora de la realidad social para generar un país más justo y fraterno. Enmarcada en la tradición de las universidades populares plenamente vigentes alrededor del mundo, la UAR es la primera pluriversidad de Chile. Este concepto nace en el seno de los movimientos sociales y ciudadanos que luchan por el reconocimiento de las diferencias culturales, históricas, sexuales y regionales insuficientemente atendidas por las universidades facultativas o convencionales. Desde su inicio, la UAR ha establecido un trabajo colaborativo y de alianzas con instituciones académicas y organizaciones nacionales e internacionales. Desde su fundación hasta el presente, la universidad ha convocado a más de 890 docentes voluntarios y más de 95.000 estudiantes de Recoleta, Chile y 62 países del mundo que han participado en alrededor de 431 programas presenciales y en formato digital. El modelo educativo de la UAR apuesta a la innovación pedagógica como el sello distintivo de sus modalidades formativas a través de talleres, cursos presenciales, semipresenciales y digitales. La UAR también produce algunos de sus cursos digitales en versiones descargables, offline y radiales para comunidades sin acceso a Internet. Junto con lo anterior, la Universidad Abierta de Recoleta también promueve el desarrollo de proyectos de investigación en temáticas de interés comunal o general a través de convocatorias abiertas a toda la comunidad. De la misma forma, la UAR desarrolla actividades de extensión totalmente gratuitas y abiertas, uniendo la docencia, la investigación y el territorio para propiciar el diálogo ciudadano. Como parte de su proceso de fortalecimiento institucional, la UAR ha creado institutos que la consolidan como un actor estratégico en la generación de políticas públicas comunales de proyección nacional e internacional. El Instituto Plurinacional nace como un espacio de formación intercultural para la transmisión de conocimientos ancestrales y contemporáneos de las primeras naciones desde diferentes perspectivas. El Instituto de los Gobiernos Locales, IGLO, se enfoca en contribuir al fortalecimiento de los gobiernos locales y las organizaciones sociales territoriales de Recoleta, Chile y América Latina. Finalmente, el Instituto de Discapacidad, Inclusión y Cuidados, IDIC, tiene la misión de contribuir a la generación de conocimientos y políticas públicas para fomentar la inclusión y la rehabilitación de personas en situación de discapacidad, abordando tanto los sistemas de cuidado como su visibilización política a nivel comunal y nacional. Es desde esta realidad que la Universidad Abierta de Recoleta aspira a convertirse en un polo de desarrollo e intercambio de conocimientos al servicio del fortalecimiento local y la gestión municipal a nivel nacional, regional y global. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!